Hoy vamos a hablar de roncar. ¿Por qué roncamos? ¿Qué alimentos deberíamos evitar? ¿Hay algún ejercicio que puedo hacer para no roncar? ¿Hay alguna cosa que podría comprarme que me pueda ayudar a no molestar a mi pareja mientras duermo? Sí, 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 sí. Ya sé que tú no roncas, solo respiras apasionadamente por las noches. Y tranquilo, ya sé eso de la moto que te compraste y que la conduces todas las noches. No te preocupes, lo mires por donde lo mires, esta es tu salud y te interesa. ¿Cuándo y por qué roncamos? Bueno, hay que tener en cuenta que el 40% de los adultos roncan y el 24% lo hacen de forma habitual. Tiende a aumentar con la edad, más los hombres que las mujeres y sobre todo cuando hay sobrepeso. Es más común en mujeres embarazadas. Alrededor del 10 y 20% de los adultos pueden experimentar síntomas de acneo en el sueño. Esto incluye pausas en la respiración mientras dormimos y ronquidos. El ronquido ocurre cuando el flujo del aire a través de la boca y la nariz produce vibraciones en los tejidos de la garganta. Aunque puede ocurrir en cualquier momento durante el sueño, generalmente es más prominente cuando estamos en la fase de sueño profundo. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales roncamos? Durante el sueño, los músculos de la garganta y la lengua tienden a relajarse. Esta relajación puede provocar un estrechamiento de las vías respiratorias superiores, lo que facilita la vibración de los tejidos blandos y por ende el ronquido. La obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores es la causa más común de ronquidos. Esto puede ser causado por la posición de la lengua, las amígdalas agrandadas o la congestión nasal. Estas obstrucciones parciales dificultan el flujo del aire y aumentan la probabilidad de vibraciones de los tejidos, generando así el ruido. El exceso de peso, generalmente en la zona del cuello, puede aumentar la presión de las vías respiratorias, lo que aumenta la probabilidad de roncar. El consumo de alcohol o algunos medicamentos sedantes puede relajar excesivamente los músculos de la garganta, aumentando la probabilidad de ronquido. Además, dormir boca arriba puede favorecer la obstrucción de las vías respiratorias y contribuir al ronquido de algunas personas. La anatomía facial de algunas personas también influye. Algunas personas tienen la disposición anatómica que aumenta la susceptibilidad al ronquido, como un paladar blando y largo, una mandíbula inferior pequeña o una estructura facial que favorece la obstrucción de las vías respiratorias. De todas formas, luego vamos a indicar unos ejercicios. En algunos casos, el ronquido puede ser benigno y no estar asociado con problemas de salud. Sin embargo, en otros casos, especialmente cuando el ronquido es fuerte y persistente, va acompañado de síntomas como somnolencia diurna excesiva, podría ser indicativo de trastornos respiratorios del sueño, como la apnea del sueño. ¿Qué trucos hay para no roncar? ¿Cómo evitar tener esos suspiros agresivos? Mantener un peso saludable, con dieta equilibrada y deporte regularmente. También podrías cambiar la posición de dormir. Normalmente, la postura de lado es la más indicada. Esto ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas y evita la obstrucción que a menudo ocurre cuando dormimos boca arriba. Dormir en posición fetal suele ser muy recomendado. La postura fetal es dormiendo de costado, levantamos las piernas a 90 grados y echamos el cuerpo un poquito hacia adelante. Puede ser muy beneficioso para reducir el ronquido y mejorar la respiración durante el sueño. De ahí la frase, dormir como un bebé. Si tiendes a roncar debido a la congestión nasal, elevar la cabeza puede ser muy útil. Puedes usar almohadillas adicionales para elevar ligeramente la cabeza y facilitar la respiración. Elevar la cabeza de la cama puede ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas. Puedes hacer esto colocando varios bloques debajo de las patas de la cabecera de la cama. Dormir boca arriba normalmente contribuye al ronquido, ya que esta posición puede hacer que la lengua y el paladar blando caigan hacia la parte posterior de la garganta, obstruyendo las vías respiratorias. Aunque dormir boca abajo contribuye a abrir las vías respiratorias, también puede poner en tensión el cuello y la columna vertebral, lo que podría no ser la posición más saludable para algunas personas. Mantener las vías respiratorias limpias es muy aconsejable. La congestión nasal puede dificultar la respiración y contribuir al ronquido. Usar humificadores o soluciones salinas nasales para mantener las vías respiratorias despejadas. Las alergias pueden causar congestión nasal y aumentar la posibilidad de ronquidos. Si pareces alergias, busca tratamiento para controlarlas. ¿Qué dispositivos puedo comprar? Existen varios dispositivos antirronquidos, diseñados para ayudar a reducir o prevenir el ronquido. Es importante tener en cuenta que la efectividad de estos dispositivos puede variar según la persona. Lo que funciona para uno puede no ser igualmente efectivo para otro. Tiras nasales. Son unas pequeñas tiras que se colocan en la parte superior de la nariz. Ayudan a abrir las fosas nasales, facilitando la respiración y reduciendo el ronquido. Especialmente en aquellos que roncan debido a su congestión nasal. Dilatadores nasales. Son unos pequeños artilugios de plástico o de silicona que se colocan dentro de la fosa nasal. Esto puede ayudar a mejorar el flujo del aire y reducir las vibraciones que causan los ronquidos. Protectores bucales, que lo que hacen es llevar la mandíbula un poquito hacia adelante. Este avance mandibular hace que ronques menos. Estos dispositivos se colocan en la boca y ayudan a mantener la mandíbula en una posición que evita la obstrucción de las vías respiratorias. Pueden ser especialmente útiles para aquellos que roncan debido a su relajación por los músculos en la garganta durante el sueño. Luego también hay algunos dispositivos corporales, es decir, que no te permiten ponerte boca arriba. Esta posición a menudo contribuye al ronquido. Pueden ser almohadas especiales, camisetas con cosidos estratégicos o dispositivos que emiten vibraciones cuando detectan que la persona está en la posición supina. Hoy en día también hay aplicaciones para el móvil que monitorean el ronquido y utilizan señales para alertar a la persona o a cambiar de posición o a despertar ligeramente. Entrenadores musculares, algunos dispositivos están diseñados para fortalecer los músculos de la garganta y la lengua, lo que puede ayudar a reducir el ronquido. Estos pueden incluir dispositivos específicos de entrenamiento muscular o incluso ciertos tipos de juguetes orales. Nota muy importante, avisar a vuestra pareja cuando lo vayáis a usar. No vaya a ser que os pase como aquella vez que ella se puso una mascarilla verde y no os avisó. ¿Qué hacer antes de dormir? Bueno, aparte de usar todos estos trucos, también puedes evitar ciertas pautas. Por ejemplo, trata de evitar el alcohol al menos unas horas antes de acostarte. La deshidratación puede hacer que las secreciones nasales se vuelvan más viscosas, lo que puede contribuir al ronquido. Asegúrate de beber suficientemente agua durante todo el día. Hacer enjuagues nasales con solución salina antes de dormir puede ayudar a limpiar las fosas nasales. Un humificador en la habitación puede mantener el aire húmedo, lo que puede ser beneficioso para prevenir la sequedad en las vías respiratorias. Lógicamente, establecer un horario regular para ir a dormir hace que la calidad del sueño sea muy superior. Las comidas copiosas y picantes pueden aumentar la probabilidad de reflujo ácido, lo que hace que a su vez pueda contribuir al ronquido. Trata de cenar al menos unas horas antes de acostarte. Es fundamental mantener una buena higiene del sueño, incluye dormir lo suficiente, seguir una buena rutina y crear un entorno propicio para descansar. Ahora sí, ahora vienen los ejercicios. Vamos a comenzar por el de la lengua. Extiende la lengua lo más que puedas, aguanta durante unos segundos y repítelo varias veces. También puedes mover la lengua hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo, de forma repetitiva. Esto hará que la lengua coja más fuerza. Ejercicios para un paladar blando. Repite las vocales A, E, I, O, U de forma exagerada, abriendo muchísimo la boca y pronunciando exactamente la vocal. Esto hace que levantes y bajes el paladar. Ejercicios de garganta. Puedes echar la cabeza hacia detrás y empezar a masticar sin cerrar la boca. También puedes hacer gárgaras subiendo hacia arriba y hacia abajo, sin sonido, por favor. Ejercicios de mandíbula. Aprieta la mandíbula fuertemente, aguantas durante unos segundos, descansas. Lo haces varias veces. Después de hacerlo varias veces, lo que tienes que hacer es mover la mandíbula de un lado a otro. Estos ejercicios están destinados a fortalecer la parte muscular. Si quieres tener buenos resultados, repítelos todos los días. Ahora vamos con los alimentos. ¿Cuáles debería de evitar? Por supuesto, el consumo de alcohol, que relaja los músculos de la garganta. Lo que puede aumentar la probabilidad de roncar, como hemos comentado. Algunas personas experimentan un aumento en la producción de mucosidad después de consumir productos lácteos, lo que contribuye a la congestión nasal y, por ende, al ronquido. La cafeína también influye en la calidad del sueño. Trata de evitar bebidas con cafeína, como té o refrescos, sobre todo en las horas previas al sueño. Alimentos a incluir vitamina C, como cítricos, fresas, kiwis, pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune y reducir la congestión nasal. Una dieta rica en frutas, verduras, proporciona nutrientes esenciales y antoxidantes. Algunas personas encuentran alivio utilizando aceites esenciales como la menta o la lavanda. Pueden ayudar a descongestionar las vías respiratorias antes de dormir. Tés de hierbas, como la manzanilla o la menta, pueden ayudar a relajar los músculos y facilitar la respiración. Recuerda sonarte bien la nariz antes de dormir, beber suficientemente agua. Y no te preocupes por esos ronquidos, solo es tu forma de dar señales de vida mientras duermes. Si a tu pareja le molestan tus ronquidos, simplemente dile que ruges apasionadamente para que el coco no venga por ella. Recuerda, solo hay unos sueños que se cumplen, todos los demás se roncan. Si este vídeo te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, no dudes en darle like a este vídeo y no dudes en compartir con alguien que creas que le puede interesar. Déjanos un bonito comentario.